¿Cuáles deberían ser los nuevos segmentos dentro del podcast que se viene con el nuevo cambio? Acompáñame. Negocios en digital 1044. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast del programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios y cómo hacer negocios dentro de LinkedIn, que es el nuevo formato, la nueva especialización que queremos tratar y por eso el tema de esta reestructura. Ya saben que estos días ha sido un poco atípico porque estamos cambiando y justamente estamos compartiendo con ustedes estos procesos. Y hoy estamos un jueves más 12 de septiembre del 2022. Normalmente este era un segmento de entrevistas, pero ahora he querido hablar sobre cuál era el segmento, los segmentos que veníamos trabajando antes en el podcast, de pronto para aquellas personas que no lo conocían y cuáles son los que queremos retomar ahora o cambiar. Y sus observaciones, sus sugerencias, sus comentarios son tan valiosos. Así que vamos a hablar de eso, pero claro, no sin antes hacerles la cordial invitación. Así que deseas descubrir el sistema de generación de procesos de negocio dentro de LinkedIn, pues no pienses más. Entra a cateman.com slash masterclass y ahí vas a poder ver durante 25 minutos cuál es el sistema, la metodología que nosotros aplicamos en el día a día para conseguir prospectos calificados y que nunca te falten para tu negocio, ¿no? Bueno, vamos a entrar en materia y como les decía, este sistema, perdón, los segmentos dentro del podcast antes de lunes a martes, lunes y miércoles, más bien dicho, eran oportunidades de negocio B2B, pues donde hablábamos de temas de negocio, marketing, estrategias dentro de LinkedIn, ¿no es cierto? Y los días martes y jueves teníamos invitados a entrevistas a profesionales y empresarios y casos de éxito, pues que nos compartían temas de interés, todo lo que tenga que ver en el tema de marca profesional, incluso negocios, ¿no es cierto? Y sus casos de éxito. Ahora, y los viernes teníamos el videoblog de Katia, que es su servidora, contando las experiencias y el liderazgo que mantenemos dentro de la agencia. Así ha sido el formato que hemos venido trabajando de lunes a viernes en estos segmentos que pensamos obviamente cambiar para el nuevo formato del podcast, ¿no? Ese nuevo nombre que justamente hoy nos vamos a reunir con el equipo para validar después de haber hecho algunas actividades de investigación, cuál mismo va a ser y obviamente tomando en cuenta las opiniones de nuestro valioso público, estamos haciendo los cambios. Entonces, si bien es cierto, el día martes también hablamos en el episodio 1042 sobre cuáles serían las temáticas que queremos abordar dentro de LinkedIn y ahí hablábamos justamente de estrategia de negocio, de enfoque directamente, cómo lo trabajamos, estrategias de marketing, de ventas dentro de LinkedIn, ¿no es cierto? Negociaciones, ventas, cierre, todo el ambiente más empresarial y corporativo. Ahora, estábamos haciendo una lluvia de ideas sobre cuáles son esos campos del conocimiento en los cuales queremos trabajar, ¿no? ¿Cuáles son esas zonas en las cuales queremos trabajar? Para complementar cuáles mismos serían los segmentos que vamos a trabajar. Y es que queremos trabajar o hablar, comunicar a nuestros oyentes todo lo que tenga que ver con ambientes B2B, negociaciones de en el ambiente corporativo, marca profesional también, trabajar obviamente herramientas como LinkedIn, que es una red social, ¿no es cierto? Sales Navigator también y otras más. Hablar sobre cómo podrías ir trabajando tus prospectos, tus clientes, cómo puedes aumentar esta facturación, ¿no es cierto? Cómo implementas sistemas de automatización, cómo de hecho te hace esto más productivo, más eficiente, cómo trabajamos de mejor manera la comunicación, la persuasión, tenemos que hablar, temas de copywriting es tan importante, de storytelling, cómo lanzar nuevas propuestas, por ejemplo, cómo identificar los diferentes KPIs que tú deberías sí o sí tomar en cuenta dentro de tu presencia dentro de LinkedIn. En fin, todo este globo de ideas es lo que nos está permitiendo definir cuáles serían los mejores segmentos para entregarles a ustedes en la nueva versión del podcast, ¿no? Y pues claro, por esto te lanzo la pregunta, ¿cuál crees que son los segmentos que van a estar o que deberían estar en el video podcast y cómo deberíamos llamarlo? Si te gustaría interactuar con nosotros, nos encantaría que nos dejes tus valoraciones, tus comentarios muy valiosos dentro del formulario de contacto katiaman.com o escribirnos directamente en LinkedIn, ya saben katiaman.com me pueden encontrar o en LinkedIn Katia Aman. En fin, nos encantará saber de ustedes. Y nada, con esto terminamos este día jueves. Nos vemos el día de mañana para rematar la semana con el videoblog de Katia. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chau, chau.